Los adjudicatarios de los huertos de miel ya tienen en su poder los contratos firmados que les acreditan como titulares, hasta el año 2020 de las parcelas de 300 m2 situadas en Zamarramala. Esta mañana han formalizado el acuerdo con la alcaldesa y la Concejalía de Medio Ambiente en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento, y desde ese momento ya pueden instalar hasta 15 colmenas de autoconsumo en sus respectivas parcelas, haciendo que sea posible la existencia de un total de 195. Cada titular contará con un tutor con experiencia y se compromete a mantener limpia y ordenada la zona. Además, deberá realizar un manejo sostenible del colmenar y su entorno, y el 3 de febrero deberá asistir a una jornada de formación que impartirá personal especializado de la Asociación de Apicultores Segovianos. El objetivo es que estas personas no solo se dediquen a una actividad nueva y alejada de las propuestas de ocio común, sino que además, con su labor, contribuyan a mejorar la biodiversidad de Segovia.